Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvia. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Gabriel, quisiera que nos dirías. Manda la ayuda. El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, cámbiame, Señor. 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 Dios, Dios manda lluvia, rama de tu Espíritu. Señor, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame Señor. Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy, Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Manda la lluvia Cámbiame Señor Si eres tú Necesitamos más Y más de ti Toda mi vida Si te amas Y más En el fin de la lluvia En el fin de la lluvia En el fin de la lluvia Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado Por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Y mi eterna canción Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya 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 Por siempre Aleluya Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Aleluya Precioso Dios Aleluya Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Aleluya Por siempre Aleluya Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, cantamos Aleluya Por siempre al Rey, Aleluya Al que vive por los siglos, Aleluya Jesús el Rey, Aleluya Toda gloria y toda honra, Aleluya Al que vive por siempre, Aleluya Cantamos a Jesús, Aleluya 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 Rey de reyes, Señor de señores, por los siglos reinas Aleluya, Aleluya ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca de tanto gemir Como un niño, dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Dependo de ti Restaura mi ser Restaura mi ser Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sin sentirte Jesús Sin sentirte Jesús Oh alfarero Sin sentirte Jesús Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más 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 Señor hemos venido delante de ti Una vez más Una vez más Para rendir nuestra vida Para rendir nuestro corazón Quiero invitar que levantes tus manos a él Que levantes tu voz Y le digas aquí estoy Señor Una vez más 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 Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón Está sediento de ti Mi alma Te anhela Dios Dios Mi alma Te desearé Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida Mi vida Te entrego Mi vida Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida Mi vida Te entrego Mi vida Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Un abrazo Una vez más Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo del Padre Una vez más en mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo Rey Te amo Dios Te amo Dios Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Incomparable Eres increíble Eres increíble Todopoderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está ¡Gracias por ver el versículo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmersible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo, eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo, exaltado estás Oh, oh, oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmersible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmersible Mi Dios, solo tú, solo tú No Abito al abrigo El cielo altísimo El oro bajo la sombra El del omnipotente Dios Abito al abrigo El altísimo El muro bajo la sombra Quiero unir por gente Dios Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Nada me faltará Porque estás conmigo Y nada me faltará Nada me faltará Abito al abrigo Del altísimo Yo moro bajo la sombra Del omnipotente Dios Yo habito al abrigo Del altísimo Del altísimo Yo moro bajo la sombra Del omnipotente Dios Nada me faltará 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 Si estás conmigo Dios Nada me faltará 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 Estras conmigo Dame Porque estés conmigo aquí Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed en tu presencia Queremos más de ti Jesús Más de ti Más de ti Me rindo a tus pies En adoración Manifiestate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Más de tu presencia Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Mi alma gime, abrázame Abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Señor Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti 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 Unusión, tremimos, atrapamos Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, ven aquí dispuesto estoy Ven y llename de ramas de tución Más de ti, más de ti, pídelo Más de ti, más de ti, más de ti Más de ti, más de ti, más de ti 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 Más de ti A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Ese lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies no hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Me inclina a ti Señor Señor Tú eres el amado de mi alma Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies O sea Yo yo Más grande que estar a tus pies Más grande que estará Tú iré Más grande que estará ¡Cállou pensar! No hay otra. Es una Eres el gran yo soy Eres por siempre rey La tierra tiembla ante tu poder No hay nadie como tú Dino Dino Cordero de Dios Santo Te adoraré Amo Todo de ti Eres mi adoración Y voy a rendir todo otra vez Mil lugares a tus pies Y quiero perderme en ti mi rey Yo quiero verte sonreír Y eso es lo que quiero hacer Y por toda eternidad Y quiero perderme en ti mi rey Y dejar mi vida al muerte Papá, yeah Eso es lo que quiero hacer Oh, 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 oh Eres el gran yo soy Eres por siempre rey La tierra tiembla ante tu poder No hay nadie como tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y quiero perderme en ti mi rey Y quiero verte sonreír Eso es lo que quiero hacer Por toda la eternidad Y quiero perderme en ti mi rey Y dejar mi vida por ti Papá, eso es lo que quiero hacer Papá, eso es lo que quiero hacer Oh, 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 ohy, oh Oh, 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 oh Soy tu hijo, me levantas Rodeado de tu amor quiero vivir Santo, santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte más Habla Padre, soy tu hijo Me levantas, rodeado de tu amor quiero vivir Santo, santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte más Habla Padre, soy tu hijo Me levantas, rodeado de tu amor quiero vivir Santo, santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte más Habla Padre, soy tu hijo Me levantas, me levantas, rodeado Oh 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 cada promesa que yo he hecho y que he venido una y otra vez aun cuando no he cumplido tu me vuelves a ver con ojos de amor me haces ver lo que no puedo ver y una y otra vez vuelves a hacer que todo tome rumbo 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 a tu voluntad levantas aquel que corre a ti que vuelve a confiar que todo estará bien lo haces todo por amor lo haces todo por amor quien como tú quien como tú quien como tú quien como tú no 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 Nuestro Salvador venció, en victoria prometió Él vendrá, Él vendrá Al Consolador envió, su guíanza nos mostró Que Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios A ver cántalo conmigo Nuestro Salvador venció, en victoria prometió Él vendrá, Él vendrá Al Consolador envió, su guíanza nos mostró Él vendrá, Él vendrá Sobre las nubes vendrá, anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su novia amada, Él viene a buscar Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Su novia amada, Él viene a buscar Su novia amada, Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá